Muy buenas a estos órdenes, soy TheWallGamer y bienvenidos de nuevo al noticiario de Destiny donde hoy tenemos dos muy importantes noticias Bueno, de hecho hay una mucho más importante que la otra La primera, que es la más importante, la que trataremos Trata sobre esta imagen que estáis viendo en pantalla en la que vemos a un cazador a la izquierda con la armadura del estandarte de hierro del segundo año En el centro vemos a un titán con la armadura de la cámara de cristal que creo que ya es suficientemente sorprendente y a la derecha a un hechicero con la armadura de la caída del rey al completo también, las tres armaduras y esta imagen por cierto es oficial ha sido publicada por McFarlane Toys oficial como un teaser para su próxima feria en la que presentarán los próximos juguetes y productos que se dedican a vender esta compañía y como os digo es muy interesante sobre todo en relación a las noticias que hubieron hace unas semanas sobre las filtraciones de juguetes y demás y como os digo es lo primero que vamos a discutir al principio pero después también hay otra noticia importante sobre Bungie contra Donald Trump pues Bungie se han unido a otra serie de compañías que van a demandar a Donald Trump por recientes cambios que ha hecho en plan por términos de inmigración de gente que puede residir en América o no y bueno muchos de los trabajadores de estas compañías pues no son nativos de América en fin hablaremos sobre eso también pero como os digo lo más importante esta imagen de aquí ¿Qué opináis vosotros? esta es oficial por cierto como os digo son imágenes en las que promocionan hacen teasers de los productos que presentarán en la feria si no me equivoco era el 9 por lo que me comentó un suscriptor hace un tiempo no estoy seguro a ver no creo que sea tan importante aquí el hecho de la feria si se sabe más sobre Destiny en cuanto bueno se presente la feria obviamente os informaré de todos modos como os digo vemos a un cazador con la armadura del estandarte hierro del segundo año a la derecha un hechicero con la armadura de la caída del rey al completo y en el centro un titán con la armadura de la cámara que está de esto definitivamente me hype pero es que además se ve bien pro la imagen esta en fin como os digo hace unas semanas se filtró bueno se filtró si de hecho se filtró en varias webs de varios sitios una información en referencia a los productos bueno a juguetes de Destiny que saldrán en 2017 esta bueno son información de juguetes casi la pasé por alto hace unas semanas hace semanas que informé de esto y hace unos días empezó a informar el resto de la gente de todos modos en esa información podíamos ver que hablan sobre Lord Shaxx enfrentándose a un tipo de cabal del que nunca habíamos oído hablar es decir por ejemplo un matón cabal o un cabal de los pequeños o una falange pues ese tipo de bueno se llamaba Bruiser vale pues eso nunca lo habíamos escuchado además de la facción de cabales guardia roja que también mencionaron en la descripción de esos juguetes en la descripción de otros juguetes también mencionaron la nave aspecto de cristal que es la nave de la cámara de cristal estos son juguetes que van a salir en 2017 y también junto a la nave esa venía un cazador con bueno armaduras y armas del segundo año si no me equivoco incluso el tercero también en otro juguete salía creo que era comandante Zabala y otros cabal hoy por cierto Lord Shaxx y se enfrentaba a los cabales en la torre en plan era una descripción varias descripciones bastante interesantes ya las analizamos a fondo si queréis os dejaré el link abajo en la descripción en caso de que no la hayáis visto y queráis ver mi opinión o lo que sea y como os digo esta ya es oficial directa vale de la página de instagram de los promotores de esta compañía de juguetes si queréis verlo como toda la información la tendréis abajo en la descripción y bueno además de esta imagen también dieron varios diesels el primero el segundo día si no me equivoco fue el de esta imagen esta galahorn que veis aquí probablemente sea la galahorn de hierro si es algo nuevo que van a sacar probablemente además como esta en black pues no sé también lo de back in black en fin lo de la galahorn la verdad es que no me importa mucho vale porque ya la tenemos luego nos muestran a Lord Saladin probablemente haya una figurita de Lord Saladin y bueno se ve con la metraladora de Holder parece en plan para detallar eso pero definitivamente la importante fue esta en la que vemos a estos tres personajes con unas armaduras de tiempos bueno de líneas temporales del juego bastante distintas es decir una armadura del estandarte del segundo año una armadura de la caída del rey y una de la cámara de cristal y obviamente esto no confirma que vaya a regresar pero definitivamente me ha encantado ver esta imagen y me ha hypeado vale espero que este hype no sea tontería vale espero que no sea por hacer esto de que presenten estos juguetes pero como os digo son juguetes que están por presentar y sería muy raro que presentaran esto por presentar es decir vosotros como os digo tenéis la última palabra estos son teasers y no han dicho nada más vale pero me parece muy importante y sobre todo pues algo que os interesa a vosotros por otra parte como os digo Bungie se ha unido a Amicus no sé si es una especie de compañía bueno a otras 126 compañías para demandar a Donald Trump nos comentan que recientemente 31 empresas se han sumado a un escrito de Amicus apoyando el estado de Washington en su demanda contra la administración de Trump la demanda se opone a una orden ejecutiva que se suspendería temporalmente que suspendería perdón temporalmente la emisión de visas a ciudadanos de 7 países mayoritariamente musulmanes y uno de los grandes problemas bueno es que esto ya es muy fuerte vale pero es que además le afecta muchísimo a todas estas empresas porque muchos de esos trabajadores pues son mayormente de países extranjeros o sea como os digo no es solo por eso sino porque es algo muy duro pero bueno a mi bueno no creo que os interese mi opinión vale como os digo a mi no me pareció bien y estoy bueno me gusta ver que tantas compañías se están oponiendo a esto y que además nuestra Bungie se ha unido a la causa y pues bueno creo que también era importante mencionarlo como os digo esto no era tan importante pero son recientes noticias y como os digo ya me dejaréis abajo en los comentarios vuestra opinión sobre todo esto sobre que Bungie se haya unido para demandar a Donald Trump y sobre obviamente esta imagen que ha volado tantas mentes básicamente en las recientes días muy poca gente la ha visto de hecho o sea que dejad vuestra opinión en los comentarios y esperemos que pronto tengamos más noticias en relación a esos juguetes o lo que sea que vayan a representar ellos en fin guardianes espero que os haya gustado este noticiero y os haya servido de ayuda esta información tendréis los links de la información abajo en la descripción todos los interesados y ahora si chicos espero que os haya gustado el vídeo sin dejar like y vuestro comentario que da mucho al canal gracias guardianes suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós gracias 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 gracias